Yo sé que nunca te lo dije así, a veces canto solo para mí, solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto, el instinto animal no fallará, quisiera hablarte pero sin hablar, yo sé que puedo hacer que tú me comprendas y sigues mi juego, yo quiero usar tu profe, mejor dicho profesor, el que te enseñe el amor, lo que sabes y disimulas, quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad, quiero volverme tan vulgar, voy a engañarte tonta, solo para tocarte un poco, ya ves así, nunca sabrás de mí, mi fantasía me describe así, esta es la parte que no ha visto nadie y que tú ahora conoces, es que te veo y es mi reacción, el pretender tener todo el control, aprovecharme de ti me estimula apuntarte mis trucos, percibo en qué momento te comienzas a mojar y entonces no puedo parar hasta sentir que te hago mía, en el papel de ingenuo tú te luces de verdad y yo comienzo a sospechar que eres mi alumna preferida y que caíste en mi trampa, quieres ser tu profesor, quieres ser tu profesor. Yo quiero ser tu negro del camión, yo quiero ser un cerdo picarón, yo quiero hacerte las cosas más sucias de modo elegante, yo quiero que te toques para mí, quiero tocarme y acabar en ti, ay si supieras cómo me emociona el solo pensarlo, quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad, quiero volverme tan vulgar, voy a engañarte tonta, solo para tocarte un poco, quiero ser tu profesor, quiero ser tu profesor, quiero ser tu profesor. Gracias por ver el video.